POSESIVA LUNAR Y CELOSA TE FORZO A DECIDIR ENTRE TU Y YO PERDÍ Y ESTOY SOLA Ay, yo me lo como a besos, manche. Yo soy tu chavita. Te amo. Y tú me vas a amar mucho. Ay, ay, este cachete. Este cachete me lo como. Permiso, eh, permiso. Ya, ya. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiene que agarrar los cachetes a mi hija? ¿Ves? ¿Tienes ojos? ¿Por qué la grosería? ¿Por qué la misa en francés? ¿Por tu tía Frigida? Eh, chicos. ¿Podemos pasar a la mesa, por favor? Ya van a llegar los invitados. ¿Qué te sacaron? No sé cómo aguantas a esa maleducada. ¡Patty! ¡Patty! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Solo hay tres lugares en la mesa. ¿Mi familia? Es... Es... Así no lo que yo. Luz, la luna, rúbrica íntima, de un pato demoniado. ¿Sí? Dime. Por favor, ven acá. Quiero que en esta mesa me pongas un arreglo floral mucho más alto que el que está actualmente. Lo que pasa es que si pongo uno más alto, la gente no se puede venir. ¡Disculpa! No te pedí tu opinión. Te dije que en esta mesa quiere un arreglo lo más alto que encuentres. Es una orden. Al cliente lo que pides. Al cliente lo que pides. Al cliente lo que pides.